Pensando que era el indicado Me dejaste si te casaste Pensando que era el adecuado Hasta se reíste de mi Pensando que era el indicado Me dejaste si te casaste Pensando que era el adecuado Hasta se reíste de mi Ahora te veo arrepentida Ahora te veo decepcionada Con lágrimas en tus ojitos Suplicando que te perdone Ahora te veo arrepentida Ahora te veo decepcionada Con lágrimas en tus ojitos Suplicando que te perdone Aunque estés con otra persona Ya no me afecta Porque estoy feliz sin ti en mi vida Loco, loquito, pasé por tu amor Tomando, llorando por tu gran traición Tratando de olvidar tu falso querer Saqué de mi mente y de mi corazón Esto es Guacho Record Studios Allá en Quito, Ecuador Junto a Tony Solar En Norteamérica Y vamos por más This is The New Generation Let's go in love